¿Utilizas un porfolio de sistemas? ¿Es un sistema que opera diferentes activos? ¿Cómo viviste ese momento de quedar primero y de que fuese a cerrarse prácticamente el mes y decir, ostras, pues voy primero y he quedado primero, no? ¿Y cuál es tu holding time más o menos? O sea, ¿cuánto más o menos sueles aguantar las operaciones de media? ¿De qué contenido o de qué ideas pillas tú para probar o para hacer o tal en tu día a día o cada X tiempo, por ejemplo? Muy buenas, hoy pasas por la City, Enric. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Un placer estar aquí y hablar con todos vosotros, con tu canal. Muy bien, pues la verdad que tienes un Darwin de lo mejorcito que hay dentro de la plataforma de DarwinX. Tienes bastante experiencia, he podido también integrar un poco, he hecho un poco de research en tu perfil, también en cómo encaras en algunas cosas, en la gestión de riesgo también, en lo poco que hay publicado, pero que al final no se trata de publicar muchísimo, sino cosas que ayuden y que aporten y al final pues tu visión. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la persona que hay detrás de este Darwin y el gestor y un poco también para conocer a la persona que hay detrás de EPG, que es tu Darwin estrella, ¿no? Sí, sí, claro. Pues mira, yo soy Enric, tengo una actividad profesional que no tiene nada que ver con el trading y con la economía. Yo estoy en el mundo de la informática, informática de gestión, en un departamento de ventas. Pero bueno, el tema del trading ya hace muchos años pues me pilló el gusanillo y es como hobby al principio, luego ya le vas dedicando más horas y intentas hacerlo como una actividad, coger una rutina y profesionalizarte, entre comillas, y nada, pues el punto en el que hemos llegado con EPG pues es básicamente casi 100% autodidacta. Es decir, ir aprendiendo, ir cogiendo cosas de aquí y de allá y montar una estrategia que al final parece sólida. ¿Lo gestionas tú solo? Sí, 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 sí. Lo gestiono yo solo y es el resultado de muchas horas, mucho tiempo de prueba y error casi hasta llegar pues bueno a algo que más o menos va funcionando. ¿Y cómo has llegado hasta ahí? Quiero decir, ¿cuál ha sido el proceso de llegar hasta ahí? ¿Que has ido desechando a cosas? ¿Te has quedado con algo que funciona? ¿Has cambiado la metodología? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, el proceso, como te decía, es un poquito ir aprendiendo porque desafortunadamente no hay un manual de trading, hay muchos libros, pero en mi caso no me ha valido ninguno, ¿sabes? Entonces lo que vas aprendiendo es lo que no debes hacer. Sí que desde el principio ya cogí el camino algorítmico porque no tengo tiempo de estar delante de la pantalla, entonces casi por necesidad era o algorítmico o nada. Y por tu background también, ¿no? Porque comentabas también de informática, ¿no? Sí, sí, exacto. Un poco la lógica mía era, bueno, vale, hay una estrategia, la que sea, cualquiera, pues esta estrategia, si tú le vas a dar al botón, tiene que haber un fundamento detrás. Entonces, prográmalo. ¿Para qué tienes que estar ocho horas delante de la pantalla? Programa eso y ya está. Cien por cien. No sé si te pasa a ti, pero hay muchas personas que a lo mejor dicen, es que tengo una estrategia, pero no sé si se puede programar. Y entonces preguntas y dices, cuando sube mucho, cuando baja mucho, eso lo hablamos muchísimo aquí en el canal. Y es que eso a lo mejor es que no es una estrategia, ¿no? Bien definida, al menos como se debería entender quizás un sistema, una estrategia que sea completa, ¿no? Quizás es una pseudoestrategia, un pseudoestrategia, hay cosas todavía ahí que están puestas al azar o son subjetivas, ¿no? Sí, sí. Yendo fuera del mundo del trading, yo lo veo, ¿no? Si alguien no es capaz de explicarte algo, es que no lo entiende. Entonces, si tú no eres capaz de programar una estrategia, es que no tienes estrategia. O sea, tienes unas líneas generales, unas directrices, pero si no me lo puedes escribir en un papel, es que no hay nada. Sí, cien por cien. O sea, respeto a la gente que hace trading discrecional y demás. O sea, ellos sabrán cómo lo hacen, pero en mi caso no lo puedo entender. O sea, otra cosa es que sea más o menos complicado aprender un lenguaje de programación y llevar eso a la práctica, pero es un tema puramente técnico. Pero yo creo que si tú tienes unas ideas, una metodología, lo más práctico es programarlo y tiene sus ventajas. Primero, no estás condenado a estar diez horas delante de una pantalla. Y segundo, no te va a traicionar la psicología, el miedo, la sensación, esta es la buena, no lo puedo dejar escapar. Bueno, lo que también se lee en tantos libros. Tú lo programas, pones tu robot y lo dejas trabajar. Es mucho más fácil. Cien por cien. Y una vez ya que tienes como ese enfoque, digamos, ¿cuál es el tip o qué es lo que hay algún momento en el que dices, ostras, pues creo que por aquí va la cosa o por lo menos cambiaste algo que dijiste, empezaste a programar estrategias y viste que no dabas con la tecla. ¿Hubo algo que hizo el cambio ese de decir, creo que va por aquí? O sea, aunque todavía no fuese rentable, pero que dijiste, encontraste algo que dijiste por aquí, creo que va la cosa, ¿no? A ver, en mi caso, pues claro, mi caso es muy personal y también como he sido autodidacta a cien por cien, supongo que yo he encontrado mi camino, pero que no sé hasta qué punto es extrapolable a otra persona. Pero en mi caso no hubo un momento revelador. O sea, yo poco a poco he ido aprendiendo, he ido probando, testeando, hasta que de manera orgánica ha llegado un momento en el que dices, joder, pues esto parece que es estable. Entonces, en el fondo es esta estabilidad lo que he buscado siempre y lo que sigo buscando. Es decir, pretendo mejorar más con el tiempo, ¿no? Tener algo mucho más estable. Al principio, pues las curvas eran de pena y poco a poco, pues estas curvas cada vez son, los drawdowns son menos intensos, la curva pues tiene una progresión más predecible. Ese es mi objetivo, pero ¿cómo he llegado hasta ahí? No ha sido un momento revelador de la noche al día o una idea genial, sino que ir puliendo detalles. Y además con una premisa ahí es todo lo que es excesivamente complicado, pues es lo que no funciona. O sea, cuando tengo que cambiar algo es para simplificarlo más, porque si añades una variable más, un parámetro más, una regla más, probablemente vas por el mal camino. Vale, y ahí, o sea, ¿utilizas un porfolio de sistemas? ¿Es un sistema que opera diferentes activos? ¿O hay un porfolio que son diferentes? Es un... bueno, la metodología es la misma. Lo que sí que tengo un conjunto de robots que operan en cuatro pares, operan en cuatro pares. Y que estos robots que tienen la misma metodología, pero están totalmente descorrelacionados entre ellos. El sistema que hay en EPG es el mismo, o sea, es la misma metodología y tengo otra... ¿Es la misma ventaja? ¿Es la misma ventaja aprovechable, me refiero? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. Digamos que es la misma filosofía. Mis robots se basan en estrategias de breakdown y son tendenciales. Entonces, todos los robots, ahí, pues depende, puedo tener entre 20-24 robots activos, pues tienen la misma lógica. Lo que pasa es que están descorrelacionados. Eso es muy importante para mí. Y luego tengo otros porfolios que no están publicados en DarwinX, porque trabajo con otro broker también, que ahí utilizo otra metodología que no tiene nada que ver con eso. Pero siguen siendo robots que buscan tendencia. Vale, vale. Y lo que buscas aquí, o sea, esto es en inversión, o sea, por ti mismo o también con inversión. Bueno, ¿a qué te refieres? A inversión de... Sí, no, no, de terceros me refiero, sí. Sí, bueno, en DarwinX, obviamente invierto con mi propio capital y DarwinX está muy bien, es muy recomendable porque te da la posibilidad de recibir capital de terceros, ¿no? De hecho, DarwinX ha sido quien nos ha puesto en contacto para esta entrevista, sí, sí. Efectivamente, así es, sí, sí. Y luego en el otro porfolio que lo tengo fuera de DarwinX, pues ahí no, ahí solo está el típico broker en el que invierto mi capital y ya está. Entonces, estoy planteándome la posibilidad de, porque DarwinX permite conectar tus cuentas y traerte ese porfolio con todo el histórico a DarwinX, pues crear un nuevo Darwin. Pero bueno, lo estoy, eso es un proyecto que... Sí, exacto, sí, sí, sí. Y bueno, sí, porque tú ya tienes como un perfil bastante bueno, ¿no? Dentro de DarwinX tienes cerca de un millón. Te ha quedado un poquito, pero está cerca del total de un millón. ¿Tienes algunos hitos? ¿Tienes el número uno en... fue en diciembre? ¿He visto antes? ¿En octubre? Vale, septiembre, ¿no? Sí, creo que fue en septiembre. En diciembre te quedaste el número 12, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, así es. También el número 12, o sea, quedarte el número 12 de cuatro mil y pico trades, traders, perdón, es un hito también bastante grande, pero quedarte el primero, pues mejor que mejor, ¿no? Hombre, hizo mucha ilusión el quedar primero. Eso te iba a decir, ¿cómo viviste ese momento de quedar primero y de que fuese a cerrarse prácticamente el mes y decir, ostras, pues voy primero y he quedado primero, ¿no? Sí, pues fue rollo como ver un partido de la final de la Champions, porque yo faltaba una semana o así, iba en las primeras posiciones, estás en el top 10, iba mirando casi a cada momento y en los últimos días, 24 horas así, estaba segundo, tercero, pum, y pegó un saltito y acabó primero. O sea, que fue bastante emocionante, sí. Bueno, y al final también la recompensa también a mucho tiempo ahí picando piedra, que a veces son esos momentos en los que dices, ostras, pues ha merecido la pena, ¿no? El hecho de estar aquí tanto tiempo y tanto esfuerzo, porque es verdad que el trading tiene la parte esa de que cuando te viene un drawdown, pues hay que aguantarlo, pero cuando la cosa ves que va bien, o sea, es como un sentimiento que hay como de mucha adrenalina también, ¿no? Exacto, sí, sí. A ver, yo creo la clave es pues tener la cabeza fría, o sea, cuando las cosas van bien, pues no creerte Superman y cuando entras en un drawdown, porque los drawdowns son inevitables, es parte del juego, pues tampoco pensar que, joder, vaya, esto es un desastre, es una mierda, lo tengo que cambiar, ¿por qué no? Porque es que es parte de este juego, o sea, el drawdown te lo tienes que comer siempre y además varias veces. Así que, bueno, cuando estás número uno, aprovecha, disfrútalo y cuando estás drawdown, aprieta los dientes y sal de ahí. Claro. Bueno, sal de ahí a veces, bueno, pues lo único que puedes hacer es revisar todo, ver que todo está bien, crear nuevos sistemas, sí, pues claro que puedes seguir siempre trabajando, pero a veces es cuestión de un poco de espera, ¿no? De darle tiempo al tiempo si el trabajo está un poco hecho y dejar que al final, pues la estadística haga su parte de todo, ¿no? Así es, ahí vuelvo un poco a lo que decíamos del trading algorítmico, ¿no? De robot. Si tú has hecho bien tu trabajo, déjalo, o sea, síguelo, no dejes que la cosa descontrole, pero en tu backtest aparecen drawdowns, o sea, que si están en tu backtest los vas a sufrir en el futuro. Lo que pasa es que haces un backtest de 20 años, ¿no? Y se ven tan chiquititos ahí en plan que luego haces zoom y dices, es que aquí había medio año, un año de pasarlo mal, lo que pasa que un año o medio año de pasarlo mal no se ve igual el día a día que en un backtest, ¿no? Que parece que todo va por arriba y ya está. Y sobre todo porque no tienes el sentimiento ese de que sabes que en el backtest luego se recupera, pero cuando estás metido ahí dices, ostras. Y si no, efectivamente. Siempre queda la cosa de, vale, sabemos que hay que pasar por aquí, pero y si no. Sí, con eso que tú dices, yo he visto en foros y demás y siempre hay el típico que dice, no, es que el mercado ha cambiado. Entonces, claro, cuando estás en un drawdown lo que piensas es, joder, si el mercado ha cambiado y ya todas mis estrategias están jodidas y tengo que empezar de nuevo. Yo personalmente pienso que eso es falso. O sea, el mercado puede cambiar, ¿vale? A lo mejor dentro de 10 años va a cambiar algo. Pero si tú tienes un backtest largo, pues, chico, es que cuando entres en drawdown que vas a entrar, pues simplemente tienes que aguantar ese plazo de tiempo y ya saldrás, ¿no? Si has hecho bien tu trabajo, no tiene más misterio eso. No, no perder los papeles, ¿no? O sea, al final seguir aplicando y ya está, ¿no? Y qué activos son tus preferidos, ¿no? A la hora de, o en qué activos operas normalmente. Mira, pues yo opero en Forex. Trabajo con los majors de Forex. He tenido tentación de mirar índices o el oro o, yo qué sé, futuros y demás. Pero al final eso le he dado muchas vueltas y creo que lo más práctico es, para mí, trabajar en Forex. Trabajar en pares de divisas que estén bien capitalizados, no en divisas raras, entre otras cosas porque los spreads van a ser más bajos, los slipajes van a ser menores. Es decir, el sitio donde puedas estar más arropado. Y no creo mucho, o bueno, no creo mucho, no me va mucho el tema de los índices y salir fuera de Forex. ¿Por qué? Pues porque, primero, los CFDs, con toda la leyenda negra, en parte cierta, ¿no? Pero los CFDs es lo más práctico para los que tenemos poco capital, porque te permite invertir un 0,01 lotes. Pues, oye, está muy bien. Si vas con un broker de confianza, no te van a timar. O sea, y ahí ya puedes operar tranquilamente. Y después, me parece que el Forex es el mercado más neutro, porque los índices tienen un sesgo a la alza muy marcado. Ahora que, pues, probablemente la bolsa empiece a bajar, todas las estrategias que tienes que tendrán ese sesgo a la alza van a dejar de funcionar. Y, de hecho, en DarwinX hay Darwins muy potentes que no están funcionando bien ahora, porque están muy metidos en índices. En cambio, Forex puede haber una guerra y, bueno, pues, los que tenemos estrategias de tendencia, pues, casi que hasta le va bien. O sea, porque lo que genera es una tendencia muy hacia arriba, muy hacia abajo, el dólar está fuerte, perfecto, dejará de estarlo, estará fuerte el euro, pues, a mí ya me va bien. Yo me subo a esa ola. Entonces, por ese motivo, pues, a mí me parece el Forex lo más práctico y lo más seguro. Te tengo que preguntar, porque realmente, más allá de alguna tendencia intradía o algún sesgo que habíamos visto intradía, a nosotros, es verdad que el tema de rascar tendencias en Forex no funciona mucho más, o mejor, el min reversion, que la tendencia en sí. O sea, hay otros activos como el euro, como Nasdaq, como cualquier índice que van ahí como un tiro, pero es un enfoque muy peculiar, es decir, buscar tendencia en Forex, ¿no? O sea, muy, muy peculiar. Sí, a ver, son tendencias, no son tendencias de semanas, pero sí que tendencias de días, puedes pillar, las hay. A ver, también es cierto que con este tipo de estrategias los porcentajes de aciertos son muy bajos. Sí, pero lo que pasa es que el ratio, claro, será alto. Claro, efectivamente. Pero si te fijas en el EPG, ahora no lo tengo delante, pero creo que estoy en el 33. es 34% de éxito. O sea, eso significa que 60 y más... Pero no está mal, ¿eh? Pero no está mal para ser una estrategia de ruptura. Es decir, a veces incluso puedes encontrar de 25% y tal, y funcionan muy bien, ¿eh? Con un 25% de aciertos pueden llegar a funcionar muy bien. Otra cosa es que sean duras a nivel mental y a nivel, ¿sabes?, de llevar en el día a día, que eso es otro tema. Porque es verdad que muchas personas no se fijan en esto, pero tiene que ir con tú también a bajar, ¿no? Saber lo que estás gestionando entre manos. Porque muchas personas ven en el backtest y dicen, mira, mira, la curva por arriba, ya, ya, ya. Pero ahí, o sea, cuando la enganchan, la enganchan muy bien, pero hasta que la enganche tienes que tener paciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, las estrategias de tendencia tienen porcentajes de acierto muy bajos y hay que aprender a vivir con eso también. Claro. Sabes que de, pues no sé, de 10 trades, pues 6 y medio, 7, te van a salir mal. Bueno, pero claro, al final no hay ninguna estrategia perfecta, por así decir, sino que es que te compense. O sea, al final es que te compense. Sí, 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 así es. ¿Y cuál es tu holding time, más o menos? O sea, ¿cuánto más o menos sueles aguantar las operaciones de media? Pues en las estadísticas de DarwinX creo que sale un día y medio o algo así. Sí. Esto es la media. Hay muchas que salen enseguida. Por ejemplo, lo que funciona muy mal para una estrategia de tendencia y más de ruptura son los latigazos. Cuando habla la FED, el Banco Central Europeo, y dice, ahora sí, pero no. Entonces, eso te barre todas las posiciones. Te comes todos los stop loss. Entonces, ahí igual te dura minutos o pocas horas la estrategia. O sea, una de tendencia que la engancha bien, pues puedo estar 5 días, entre 3 y 5 días con el trade abierto. Claro, también el tema de los swaps es una cosa a tener en cuenta para estas estrategias de tendencia de que el swap también te va erosionando las ganancias, porque cada día estás pagando una pequeña comisión. Entonces, hay que buscar tendencia, pero no dejar dos semanas el trade abierto. Sí. Bueno, esto a lo mejor ahora con los tipos de interés que están cambiando y tal, igual a lo mejor se puede buscar o hay a lo mejor alguna manera de buscar que el swap no te penalice tanto, de buscar también a lo mejor ahí rascar en algún swap positivo. Sí, sí. Eso también lo había pensado, pero al final lo que yo tengo la sensación es que estás sesgando demasiado la estrategia. Sí, pasa. La estás limitando. Puede decir, bueno, en el euro o dólar. Entonces, voy a buscar solo posiciones cortas para tener un swap positivo, pero... Ya. No, no, claro, si al final es que compense. Si estás cinco días y el beneficio compensa, pues es que al final compensa y ya está. Además que cinco días tampoco es un swap. Obviamente afecta, pero no es a lo mejor estar tres semanas en una posición que ahí ya pues tienes que ver cómo es el swap, ¿no? Y te he leído sobre gestión de riesgo y veía que hablabas sobre el System Quality Number de Banzar. Y cómo metes ahí la gestión de riesgo, cómo lo hilas o directamente lo tienes en cuenta de manera general. ¿Lo tienes en cuenta también para la gestión de la posición? No, para la... Bueno, a ver, relativamente. O sea, para mí la gestión de riesgo, esto es la fórmula de la Coca-Cola. Es la clave. Más que buscar el último indicador virguero o el santo grial. Si hay un santo grial está en la gestión de riesgo, desde mi punto de vista, ¿eh? Pero eso del total de horas que invierto pensando en nuevas estrategias, en mejorar, etcétera, el 80-90% se van en la gestión de riesgo porque para mí es fundamental. ¿En qué me baso? Pues he leído también muchos libros, mucha teoría y yo si tuviera que recomendar algo, lo que diría es seguir un poco la literatura de Banzar. Y el SQN para mí es un ratio que resume muy bien, primero, si lo que tienes es bueno o malo, y segundo, ¿cuál es el límite de riesgo que deberías aplicar en la estrategia? Entonces, es un indicador que sigo mucho en las estrategias. Sí, nosotros es un indicador que utilizamos como función objetivo, a veces en la búsqueda de estrategias, en la parte de la construcción. O sea, que sí que también lo tenemos en cuenta porque, claro, el número de trades también es importante y como es una función que lo lleva dentro, pues oye, nos parece un muy buen ratio. Sí, sí, perdona. Perdona, porque me he dado cuenta que no he respondido bien a tu pregunta y era si lo tengo en cuenta para medir la posición. Y sí, lo tengo en cuenta el riesgo para medir la posición. Un poco para... lo que aplico es una fórmula anti-martingala, es decir, cuanto más gano, más apuesto, más lotaje, y cuanto más pierdo, más reduzco la posición. Lo contrario a lo que haría una martingala. Y ahí también déjame decirte, porque lo que leo en los foros y demás, por ejemplo, los inversores que invierten en un Darwin. He leído en alguna ocasión, no una única vez, sino varias, mira, ahora este Darwin está en drawdown, ahora es el momento de invertir. Hay que meterle, ¿no? Pues yo diría más bien que lo contrario. O sea, si está en drawdown no te metas, porque espérate a que salga del drawdown. Porque si te metes justo cuando está en lo peor, a nivel de inversor estás aplicando una teoría martingala y no es lo adecuado. Y eso sí que ya no es mi opinión, eso es objetivo, estadístico. Claro, al final lo que nos dice, yo creo, la mentalidad más primitiva, ¿no? Por así decir, ya está. Es como, vale, pues como ha tenido esa caída, pues lo voy a pillar más barato, ¿no? O sea, al final yo creo que lo primero que te dice la cabeza es eso. Aunque luego lo pienses, ¿sabes? Y luego lo razones y lo lleves también al plano de los números y no tenga sentido. Pero yo creo que es un poco parecido a lo que pasa muchas veces con lo que dicen en bolsa, ¿no? En plan, pues ha caído un poco, tal, pues le meto, tal, no sé qué. Y a veces, en una de esas, pues te puedes comer ahí una caída muy, muy grande, ¿no? Y grandes inversores, pues tienen estrategias totalmente diferentes. Es decir, pues compro, de hecho, al fallatero escucho a veces que dice, yo solo compro valores que están en máximo, ¿no? Y tiene también su lógica de decir, claro, pues si está en máximo, pues ruptura de máxima, pues normalmente la idea es que va a seguir rompiendo. Sí, sí. Vale, ¿y qué herramientas sueles utilizar para tu día a día, no? O sea, que hay alguna herramienta así que utilices que digas, pues esto me facilita mucho la vida. Sí, a ver, bueno, he pasado un poco por todas. O sea, cuando empecé al principio de todo, pues empecé con MetaTrader 4 y aprendí a programar en MQL 4. O sea, programación MQL pura y dura y ahí iba diseñando y demás. Evidentemente, pues eso, estas primeras estrategias están todas en la papelera. Luego, cuando ya busqué algo un poquito más elaborado, me apoyo mucho en StrategyQuant. StrategyQuant, Quantum Analyzer, que es del mismo fabricante. Sí, sí, nosotros lo utilizamos también mucho y viene muy bien para pillar ideas. Sí, 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 exacto. Como generador de ideas está muy bien. Lo que pasa es que, cuidado, no me gustaría promocionar StrategyQuant por dos motivos. El primero es que no, digamos, eso no es una fórmula mágica que le das al botón y te da estrategias y ya está. Y segundo, está bugueado de cojones StrategyQuant, o sea, peta por todas partes. O sea, mucha prudencia con lo que hagas con StrategyQuant, porque el programa es un desastre. Entonces, tienes que conocerlo muy bien, saber qué funciona, qué no funciona, porque igual te está diciendo una cosa en Backtest, la pones en real y es otra totalmente distinta. Claro, nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, lo que hacemos es que creamos plantillas a través de una idea que ya tenemos como fijada y a partir de ahí realizamos búsquedas concretas. Porque yo creo que eso también es súper importante para limitar tanto el abanico de posibilidades y para buscar algo que tú ya sabes que hay una cierta ventaja ahí. Y porque si no, lo más normal es que encuentres algo que esté sobreoptimizado, que no tenga sentido, que lo que tú dices, al final te va a poner ahí una regla que tú dices, no tiene sentido ninguno, que lo ponga aquí, porque esto, poner esto y no poner nada es lo mismo, ¿no? O poner una cosa que dices, vale, esto será por casualidad y ya está. Y lo que tú dices también, luego pues asegurarte, ¿no? Y ver cómo, qué es lo que has creado, cómo lo has creado, hacerle dar una vuelta, mirar otro sample, mirar tal, la prueba de robustez. Yo creo que para este tipo de cosas sí está bien, pero es una herramienta más. Y como tú dices, en ningún caso es una herramienta que, oye, pues haces esto y ya está. Sino que yo creo que la parte, no sé si tú coincides, pero la parte de criterio siempre la tienes que llevar tú y tú orientarte con el strategic one para hacer lo que quieras que haga. Totalmente, sí, sí. Al final es una herramienta más que te ayuda a automatizar cosas. Pero fíjate el nivel de paranoia que yo tengo con strategic one y es que llegué a, lo he comprobado todo, incluso el profit factor que me da strategic one no me lo creía. Entonces, cogí el backtest, porque puedes ver los trades, te da la opción de exportártelo a un Excel y en ese Excel calcular el profit factor. Entonces digo, vale, me coincide, entonces me creo ese profit factor. El SQN, lo mismo, lo calculo en Excel, miro lo que me da strategic one, entonces me lo creo. Pero hay que ser muy prudente con estas herramientas que te automatizan y que están muy bien, pero mucha prudencia porque a veces te dan cosas que son absurdas. Eso es. Saber lo que estás haciendo y luego tener algo que lo contraste. Yo, por ejemplo, pues cuando eso, pues mirar mucho, por ejemplo, que se te parece, por ejemplo, si has creado algo para la Trade Station, porque se parezca a la Trade Station con lo que has creado en strategic one. Si la has creado para MetaTrader, por ejemplo, puedes hacerle un backtest con T-Data Suite o alguna herramienta así en plan que vea que lo que has creado, pues tiene tal. Y sobre todo también, pues mucho también de crear lo más simple posible. Es decir, cuanto más simple sea mejor, porque así las diferencias también van a ser mucho menores. Porque como pongas un indicador sobre otro, al final cualquier variación ahí en la ecuación hace que todo se vaya al garete. Exacto, exacto. Y después la otra herramienta que uso, esta es la que más, Excel. Porque llevo todos los backtestes a Excel, todo lo real me lo llevo a Excel también y Excel acaba siendo casi la herramienta de trabajo número uno. Qué bueno. Pues sí, al final, al final es que lo simple es lo que funciona, ¿sabes? Al final lo que hace que tú, lo que te ayuda a hacer es lo que quieres hacer y ya está. Me quedaba antes pensando en plan, ostras, qué interesante. Muchas veces decimos Martingala, tal, esto no funciona. Y fíjate, tú haciendo Antimartingala con sistemas de ruptura, te has encontrado una manera ahí de rascar al mercado y hacer un Darwin súper potente también. Y lo hablábamos antes fuera de micro y es que es verdad que hay muchas maneras, y a ti te pasará a lo mejor también de decir, me gustaría experimentar. A lo mejor, yo qué sé, vas andando y dices, me gustaría probar esto, me gustaría probar lo otro, me gustaría tal. Y es que hay mil maneras de sacar sistemas que puedan llegar a ser rentables. Es que hay muchísimas maneras. Por eso yo creo que tampoco hay que atarse a algo o encabezonarse. Es decir, pues si esto no te está saliendo, a lo mejor prueba otra cosa que seguramente hay. Porque es que cosas que son súper simples pueden dar resultados muy buenos. Sí, 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 efectivamente. Yo estoy convencido de que hay tantas formas de sacar dinero del mercado como traders rentables. Es decir, probablemente no hay dos traders que hagan exactamente la misma fórmula. Y vuelvo a lo que comentábamos antes de la gestión de riesgo. Al final, tú puedes tener una, digamos, haber encontrado un buen método y por no haber trabajado lo suficiente la gestión de riesgo, pues ese método lo descartas y buscas otro, y buscas otro. En realidad, el problema a lo mejor no es el método que puedes hacer desde scalping hasta temas más de swing trading, tendencial, antitendencial. La gracia, la clave está en la gestión de riesgo. Entonces, a lo mejor no deberíamos concentrarnos tanto en la metodología y más en, ok, una vez tengo una posición, ¿cuándo salgo? ¿Cómo gestiono ese riesgo? Esa yo creo que es el punto... Bueno, eso yo le he dado muchas vueltas, lo tengo muy trabajado. Y después, obviamente, siempre intento buscar nuevas ideas y demás. No las llevo al EPG porque considero que ya es un sistema estable y entonces incorporo novedades pero con mucha prudencia, sino que me las llevo al otro sistema, que este no lo tengo público, pero que también, bueno, pues voy probando cositas y más o menos funcionan. Claro, me parece muy interesante. Al final, si tienes un producto ya maduro, ¿no? Pues ahí un poco más de prudencia porque al final es un vehículo ya, por así decir, de inversión. Es un... O sea, ¿cómo llevas eso, no? El empezar con poquito, ¿no? Y ya verte y decir, ojo, pues es que si paso, por ejemplo, la barrera del millón, pues ya, no sé, ya se ve como de... Con otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo llevas la evolución desde empezar con poquito hasta verte ahora, por ejemplo? ¿O ha sido muy gradual y lo llevas totalmente bien? Sí, la verdad es que ha sido muy gradual, ¿no? Tampoco... Como no ha venido de la noche al día, también, pues, bueno, poco a poco. Lo que sí que he intentado o intento es ser muy transparente y a todos aquellos inversores o posibles inversores que pueden interesarse por EPG, pues les invito a que entren en mi web. No por nada, sino porque ahí están mis reflexiones, mis ideas, lo que yo... Tal como yo veo el trading y también intento dar esta imagen, bueno, de realmente lo que yo opino, lo que yo soy, quién está detrás, porque siento que a un posible inversor le debo esta información, ¿no? Entonces, intento encararlo con profesionalidad. Oye, esto estamos hablando de un vehículo de inversión, pues, ofrecer el máximo transferencia, el máximo de información para que la gente, pues, pueda analizar lo que... La trayectoria y los fundamentos. Sí, además, que, bueno, lo dejaremos abajo en la descripción del vídeo también, pero que es tal cual. O sea, yo he estado antes también leyendo y, bueno, pues, tienes ahí, pues, por ejemplo, la gestión de riesgo, tienes también el cierre del año pasado, tienes un poco ahí, pues, pues, un poco de... Pues, como de diario, ¿no? Un poco ahí público de decir, oye, pues, esto es lo que pienso, es por aquí por donde vamos y la verdad que yo creo que alguien que invierte también en un vehículo o en un Darwin, mejor dicho, pues, está bien también conocer, ¿no? La parte de... Creo que también está guay, pues, saber la persona cómo piensa, ¿no? Cómo lo hace y cómo tal. Y eso también como que se agradece mucho, ¿no? Sí, incluso en los buenos momentos y también en los malos, porque el último drawdown fuerte que tuvo EPG, pues, oye, pues, publiqué un blog analizando un poco este drawdown. De decir, bueno, pues, mira, cuando estás abajo no sabes cuándo vas a remontar, pero, bueno, pues, puse mis ideas, ¿no? De, bueno, esto podemos salir a partir de tal fecha, puede pasar esto, puede pasar lo otro y no hacer como lo que hacen algunos traders, ¿no? De que cuando van bien sacan pecho y luego cuando van mal, pues, esconden y han desaparecido o esconden resultados. No, no, yo creo que hay que, bueno, pues, mostrar lo que hay, lo bueno y lo malo. Además que, no sé, que al final hay que verlo como un proceso natural. O sea, que no siempre va a ir bien y que las personas puedan tener tropiezos y hasta que llegas y estabilizas tu operativa, pues, puedas tener X tropiezos y es totalmente normal y hay que hacerlo un poco también, joder, pues, público esto, ¿no? Porque ahí, muchas veces, pues, pasa también con los Darwin de, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este Darwin? ¿Porque está en drawdown? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿porque está en drawdown? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Que la persona está forzándose para hacerlo bien, pero, pero, pero bueno, pues, ahí está luchando, ¿sabes? Que no hay mucho más. Habría que desconfiar si un Darwin no tuviera un drawdown. Bueno, estos Darwins que tienen una curva de, de una línea recta y tal, de eso huye. Porque eso es veneno puro. Sí, 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 es que es total. ¿Y de qué te nutres tú, Enric, de qué contenido o de qué ideas pillas tú para probar o para hacer o tal en tu día a día o cada X tiempo, por ejemplo? A ver, nuevas ideas, un poco, al principio, he leído muchos libros de trading, entonces, al principio, de libros. Y creo que es bueno, también, porque ves muchas cosas. Ahora, no hay que tomarse el libro como un manual de lo que tienes que hacer. Es, son puntos de referencia. Miro mucho, pues, en internet, todo lo que, en foros, en blogs y demás, también, 99% de las cosas no valen nada. Pero, bueno, siempre hay un 1% que son perlas. Entonces, ahí, ahí cazas algo. Y, después, mucho de estar mirando gráficos. Pero no estás mirando gráficos para operar, sino que estás mirando gráficos para entender, pues, si haces un backtest. Y hay un periodo de drawdown de, en esa estrategia, a lo mejor, una locura, 50%. Joder, pues, ¿qué pasó en ese momento? Entonces, cuando analizas eso, a veces, ahí sí que te vienen ideas geniales de, y si quitamos este parámetro, o si probamos con tal, añadimos, nada, una simple media móvil que me filtre trades. Pues, este tipo de cosas son las que a mí me valen. Claro, de eso hay mucho trabajo de, que a fondo perdido, ¿no? Que no te va a salir igual, estás una semana mirando cosas y no sacas nada nuevo. Pero, de vez en cuando, te sale alguna idea que es buena. Entonces, eso es lo que a mí me funciona. Muy bien. O sea, ¿qué objetivo tienes? ¿Tienes algún objetivo con EPG? En plan, ¿te gustaría que creciese hasta X cantidad? ¿O simplemente tienes ese objetivo de disfrutar del camino y ya está, y ver hasta dónde puedes llegar? ¿O te gustaría llegar a un punto en el que dijases, ostras, pues, si llego aquí, pues, lo consideraría como, ostras, pues, un objetivo que yo tenía en mi hoja de ruta que me gustaría algún día? O ni siquiera te lo planteabas. A ver, yo, la verdad es que soy ambicioso, pero no ambicioso, o sea, ambicioso tocando con los pies en el suelo, ¿no? Sí, sí, entiendes. El objetivo mío, pues, yo siempre me comparo con los mejores. De hecho, también en mi blog, siempre a final de año hago una comparativa con los mejores. Mi objetivo es estar entre los mejores. Ese es mi objetivo. Y, digamos, en todos los aspectos, a nivel de inversión, estoy a años luz, evidentemente, pero a nivel de inversión, de estabilidad... Bueno, estás ahí, ¿eh? Quiero decir, es verdad que a lo mejor no tienes todavía como los top 5 y tal, pero, bueno, tienes ya un capital que ya es muy respetable, ¿eh? Sí, 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 no, estoy súper contento con los resultados, pero, pues, mi objetivo es seguir creciendo. Ahora, en el proceso, pasarlo bien, claro. Llevo bastantes años ya jugando con esto, pues, si no te gusta lo que haces, no se aguanta tanto tiempo. Entonces, el proceso es pasarlo bien, seguir aprendiendo y, sobre todo, pues, ir puliendo cada vez más, pues, las estrategias que están dentro del EPG, la metodología, aprender de todo el mundo y ir mejorando. Ese sería el principal objetivo. Luego, como todo en la vida, ¿eh? Si lo haces bien, pues, los resultados tienen que llegar. Muy bien. Y ya, a nivel un poco más personal, ¿hay alguna actividad que te ayude a desconectar? Es decir, para el trading, o sea, algo que te venga muy bien, que tú digas, o sea, pues, hago esto, yo qué sé, salgo a andar o simplemente, no sé, me escucho música o, no sé, me doy una vuelta y desconecto mucho o hago deporte o lo que sea, ¿no? Sí, a ver, para el trading o para el trabajo, para todo, yo lo que hago es deporte. Yo corro, entonces, sin running no habría ni EPG ni nada, estaría en una camisa de fuerza. Y si el running es lo que me permite, pues, limpiar la mente y volver al día siguiente. Vale. ¿Y hay alguna persona que te haya influenciado mucho a la hora de formarte como trader? Pues, la verdad es que no. O sea, sí que han habido libros que, pues, me han influido bastante, no sé, por citar un par de libros, el primero de Kevin David, que este es el trader algorítmico por excelencia, a mi juicio, ¿eh? Y después hay un libro que también, este me ha influido mucho, que se llama Way of the Turtle. Bueno, los he leído en inglés. También la tortuga, ¿no? Sí, no sé si están en castellano o no. He podido leerlo. El de Kevin, el de Kevin no, seguro, porque yo también lo he leído. El otro no lo he leído, pero lo he visto por ahí. Esa últimamente me está rodando y creo que ya está traducido a español, pero el de Kevin sé que no está traducido. Vale, una pena. Sí, pero es muy buen libro. Es Kevin, Andrea Anger y toda esta gente. Sale mucho por aquí, por el podcast, pero es que para los que somos y traders algorítmicos, pues, son personas, son perfiles como de referencia porque aportan ideas y muchas cosas que realmente funcionan. Sí, sí, sí. Y luego, más allá de los libros que me hayan influido, pues, pues, no, no. Bueno, como te digo, he sido muy, muy autodidacta y, pues, por necesidad, ¿eh? No por nada, pero al final, como tampoco no hay referentes fiables, para, yo, si hubiera tenido que hacer un curso de trading y ir a una escuela de trading, habría cogido la de Kevin David, pero sus precios eran prohibitivos para mí cuando me lo planteé. Entonces, digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Este tío, si ha encontrado con la fórmula, pues, probablemente, no, cualquiera puede llegar a ella si te lo curras. Totalmente. Y, bueno, el precio es el tiempo, tienes que dedicarle más tiempo, pero al final, yo creo que al final puedes llegar. Sí, yo siempre digo que al final el contenido está en internet. La cosa es, si quieres, a lo mejor, meterle más velocidad, ir de la mano, a lo mejor, de alguien que te enseñe, todo este tipo de cosas que también las personas tienen que orientarse muy bien, qué es lo que escogen y tal, pero, bueno, que se puede hablar de trading o de cualquier otra materia, ¿no?, en la vida. O sea, al final, cuando alguien hace un curso, pues, al final es, mira, obviamente el camino lo voy a tener que pasar igual, pero prefiero ir a lo mejor de alguien que me diga, oye, pues, por aquí no, por aquí no y por aquí no, y ir un poco más, pues, seguro, ¿no? Pero hay ciertas cosas que vas a tener que experimentar y eso es normal y hay que decirlo abiertamente y es que es así. O sea, nadie te puede enseñar a... O sea, hay cosas, por ejemplo, como de la gestión de riesgo y cosas así que las tienes que vivir para saber que eso es lo que tienes que hacer y ya está. Sí, sí. Y luego, antes también me preguntabas por el tema de las ideas, de dónde salen ideas. Sí. Una analogía que yo uso mucho en mi cabeza es el tema de los patrones. O sea, al final, en el mercado estoy convencido de que hay unos patrones, se mueve, hay unas reglas que lo mueven. O sea, la gracia es acercarte a esos patrones, pero que además son patrones que, como cualquier cosa en la naturaleza, tienen que ser simples. Entonces... Eso es. Hay ciertas cosas que con el tiempo y cuando ya luego empiezas a diseñar sistemas y tal, ves que están ahí, ¿sabes? Que duran mucho y que están ahí. Y que hay X cosas, ¿sabes? Que dices, hay de X activos que hay en un tanto por ciento muy alto que pasan. O sea, que dices, ostras, esto suele pasar los viernes, esto suele pasar, por ejemplo, a final de mes, esto suele pasar tal y está ahí. Y hay cosas que son cosas, son ventajas que son muy difíciles de eliminar por lo que tienen detrás. Entonces, ahí son muy aprovechables. Yo estoy contigo también que hay reglas generales que se cumplen. Yo creo que ahí lo más inteligente es como, yo siempre digo, si el viento sopla para un lado, pues intentar buscar algo que vaya para ese lado, ¿no? Intentar ahí aprovecharlo, ¿no? Pero sí, yo también pienso cien por cien así. Y por último, algo que te gustaría saber, alguna habilidad que te gustaría saber hacer fuera del trading y que todavía no sabes hacer. O sea, algo que te gustaría, una habilidad que te gustaría tener. Puede ser tocar la guitarra, puede ser lo que sea, ¿no? O tocar el piano, no sé, saber un idioma diferente, lo que sea, ¿no? Joder, no, tantas cosas, muchísimas cosas. O sea, me gustaría saber más relacionado con el trading. Pues me gustaría saber más de estadística. Me gustaría saber más de economía para conceptos fundamentales. Fuera del trading, que no tiene nada que ver, pues me gustaría saber más de, o aprender más de arte. Me encanta el arte. Todo lo que es pintura, la música, tener más tiempo para disfrutarlo, para visitar museos. Bueno, soy un friki, pero me encanta. Entonces, ahí la lista sería tan larga. Además, varía con el tiempo, ¿eh? Porque a veces tengo pasión por un pintor, por ejemplo. Y me flipo con ese pintor y después es que cambio porque pues hay un... He escuchado un grupo de música que me gusta y me gustaría saberlo todo de él, ¿no? Entonces, la lista de cosas que me gustaría aprender y saber y seguir es inacabable. Y lo que falta tiempo para saber de todo esto. Y es sano que sea así porque al final es que hay hambre, ¿sabes? Por aprender nuevas cosas y incertidumbre y todo esto. Pues, Enrique, algo que quieras añadir porque la verdad que ha estado genial este rato de charla. Me gustaría ser también respetuoso con tu tiempo, pero creo que ha quedado muy bien también para ver quién hay detrás de ese pedazo de Darwin. También seguiríamos ahí la pista de cerca. Dejarle abajo también todos los enlaces tanto de tu blog como de tu perfil dentro de ahí para que lo puedan ver, le puedan echar un ojo. ¿Y algo que te gustaría así para terminar? Pues, nada, yo he estado encantado, me he pasado volando este rato y simplemente ponerme a disposición de todos aquellos que tengan cualquier curiosidad, tanto acerca del Darwin como mía, pues si dejas mis datos, pues encantado de atender cualquier cuestión, cualquier pregunta. Bueno, genial. Ya sabes que si gustas, pues esta es tu casa y aquí puedes pasarte cuando quieras para echar un rato y que hablemos de trading, de trading algorítmico y de lo que venga, ¿vale? Muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando, ¿vale? Abrazo. Gracias. Gracias.